Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Cuando te preocupa mucho si eres prioridad en la vida de alguien antes de pensar en la respuesta, ¿en qué lugar estoy? ¿Lugar uno, lugar tres, lugar cinco? Antes de pensar en la respuesta, creo que primero debes de preguntarte, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy dudando o estoy necesitando una respuesta de ver en qué nivel estoy en tu vida? ¿No estaré asfixiando a la pareja? ¿No estaré atosigando, en otras palabras? ¿O no estaré dedicándole poco tiempo a la relación y me estoy dando cuenta que ya él o ella se dedica a otras personas, hobbies, aficiones y demás? Y sientes que estás en un nivel no importante en su vida. Deja tú el primero, que no estás en prioridad, en ninguna prioridad. Entiende que cada quien quiere a su manera. A ver, esto es muy importante. Perdóname que enfatice en esto. Ah, como tú amas, qué bonita forma de amar. Pero no todo el mundo tiene que amar de la manera que tú estás amando. O sea, no tiene por qué la gente bailar al son que le tocan. Es que yo soy muy expresiva, yo regalo cositas y él no me regala nada. Esa no es su forma de amar. Es que yo le digo que lo amo todas las mañanas, pero él no. Pero está ahí, siempre está conmigo. Ah, esa es su forma de amar. Bueno, es que yo lo acaricio y le toco la pancita y le toco... Sí, pero esa no es la forma de amar de él. Es diferente la de ella o la de él. Bueno, cuéntale qué te preocupa. Dile cómo te sientes. Eso es bueno. A lo mejor no te va a decir qué prioridad. O te va a decir lo que quieres escuchar, hombre. Porque cuando alguien pregunta me quieres, pues de bruto va a decir que no, ¿verdad? Para que te metes en broncas. Aunque no te quiera, te va a decir que sí. Dale un plazo y respétalo. ¿Y quieres saber si estás en su prioridad? Bueno, muy fácil. Hay unas preguntas que es bien importante formularte y que... ¿Sus planes te incluyen? ¿Formas parte de los aspectos importantes de su vida? ¿Te contesta los mensajes con cierta rapidez? ¿Entendiendo la actividad que tiene? Hoy es piloto y quieres que te conteste ahorita. Mi reina, pues anda volando. ¿Qué querías? O uno que anda para arriba y para abajo tiene conferencia. Permítanme, voy a interrumpir la conferencia porque me está mandando mensaje mi señora. ¿Me permiten tantito, por favor? No, pues no se puede. ¿La relación se mantiene en pie gracias y única y exclusivamente por ti? A ver, tú contéstalo. O los dos ponen de su parte. Y la última, que bien matón. ¿Pones excusas para salvar esa relación? No, es que trabaja mucho. No, es que... Y siempre estás buscando razones por las cuales. Siempre estás buscando cómo justificar. Esto es por el placer de vivir. Quédate conmigo. El tema, cuando no soy el número uno en tu vida. Pobre de mí. Ay, ahorita vengo. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Cuando no eres el número uno o la número uno en su vida. A ver, hay una pregunta que generalmente me formulo y quiero que tú me ayudes a contestarla. Cuando dices, no, yo amo sin esperar nada a cambio. ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a ser claros. En serio. ¿Amas a tu pareja sin esperar nada a cambio? Salvador, ¿amas a tu pareja sin esperar nada a cambio? La verdad. ¿Estás casado, soltero, viudo, divorciado? Casado, doctor. ¿Cómo estás? Felizmente casado. Felizmente casado. Agréguele, mijito, porque a lo mejor le está escuchando la señora y ¿para qué te metes en broncas? Ah, bueno, eso sí es cierto, doctor. ¿Es cierto eso de... ¿Te amo sin esperar nada a cambio? La verdad, doctor, yo creo que es la pregunta o la respuesta que todos hacemos. Pero la verdad, dentro de cada uno y en el fondo, sí esperamos algo. ¡Claro! Eres de los míos. ¡Apláudale a Salvador! Anda con todo. Mira, toda la gente en producción aquí te aplaude. Somos tres, pero te aplaudimos. A ver, porque sí esperamos algo, ¿no? Claro que sí. Yo creo que lo que esperamos es que sea algo, tal vez no de la misma intensidad o manera en la que damos, pero por lo menos algo mínimo que se note que lo que estás haciendo vale la pena y es el esfuerzo de lo que tú estás haciendo por la pareja. Claro. Aunque sea un raquítico, yo también. Cuando dices, ¿me amas? Sí. Ya, aunque sea eso. Sí. Aunque sea un abrazo, doctor, o un... Buenos días, ¿cómo me naciste, amor? Porque si uno es lo que lo hace siempre, si la pareja se desperta primero y lo pregunta, créame que le cambia el día, como no tiene una idea. Así eres tú, Salvador. Dime la verdad, así eres. Así soy. Yo sí. Muy cariñoso. ¿Cuántos años lleva de casado, Salvador? Apenas tres años, doctor. No, estás en luna de miel, mi rey, todavía. Pero ya con niña, doctor. Ya con niña, oye, y con los hijos, espero, no espero nada de mis hijos. ¿Tú crees? Aunque es muy pronto para que contestes eso, pero ¿tú crees que también se aplica? Que también esperamos algo a cambio. Claro que sí, doctor. Yo creo que el sueño de toda persona es hacer el bien por la pareja o por tu familia. Y a lo mejor no esperar tú que sea algo hacia ti. Pero con el simple hecho de ver que tu hijo crezca y sea alguien en la vida o algo para la sociedad y que cumpla tus expectativas, creo que es más que suficiente. O que cumpla nada más con lo que tú deseas. Oye, qué buena respuesta. Que sean hombres o mujeres de bien, Salvador. Exacto, y de provecho. Claro, porque así ya los papás sentimos que aportamos algo maravilloso a través de hijos buenos al mundo. Hijos que verdaderamente hacen el bien. Ahora me pongo a pensar, imagínate el sufrimiento de una madre cuando dio tanto amor a su hija o a su hijo y la niña le salió tremendita y le entra a actividades ilícitas. Imagínate el dolor tan grande, Salvador, para una madre o un padre ver eso. Sí, yo no me ha tocado, la verdad, doctor, mi niña pues apenas tenía dos años. Pero sí, o sea, como el pensar tanto que hice de sacrificio, tanto que me esforcé, tanto que traté de darle los valores a mi hijo o a mi hija. Para que al final de cuentas, sí, o sea, sea alguien conocido, pero a lo mejor no de la manera que yo creía o que esperaba. A la gente se le conoce por muy bueno o por muy malo. Exactamente. No por tibio. A ver, ¿cuál crees que sea? Me voy con otra pregunta que te quiero hacer porque hablas muy bien, Salvador. A ver, ¿cuál es el ingrediente número uno para que la relación perdure y perdure para bien? Uy, yo le podría decir que es un ingrediente que consta de tres pasos. Caray, me está sorprendiendo, asosíégate, Salvador. Oye, y no sabías que te iba a preguntar yo esto, ¿verdad? No. A ver, dime, ¿cuál es el ingrediente de tres pasos? Uno. El ingrediente de tres pasos, el primero se llama comunicación. El primero es confianza y el tercero es respeto. Primero comunicación, segundo confianza y tercero respeto. Comunicación, confianza y respeto. Para mí esa es la triada del amor. Porque si hablas con la pareja y hay mucha comunicación, obviamente la confianza se va a hacer mutua porque tanto yo sé como tú sabes. Y habiendo una confianza, hay un respeto mutuo. Y ese respeto recae en más comunicación entre los dos. Así o más claro. Salvador, gracias por participar y por enviarme WhatsApp. Mira, me encanta cuando la gente me envía un WhatsApp y me dice que quiere platicar en el programa, así como lo hiciste tú el día de hoy. No, muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias por darnos la oportunidad. Te mando un abrazo, Salvador. Igualmente, doctor. Gracias. Buen día. Bendiciones, doctor. Bendiciones. Gracias, Salvador, que me escuche en Guadalajara, Jalisco. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Soy o no soy el número uno en tu vida? Pregunta que le han formulado a muchos de mis radioescuchas, Laura García, terapeuta con muchos años de experiencia. Muchos. Que ya es doctora en psicología. Gracias por las galletitas que me trajo, que son sin pan, sin harina, digo. Y que son de plátano con... Con cremita de cacahuate. Y con huevita. Y que yo las hice, doctor. Y que las hizo ella. En especial para ustedes. Hay que hacer de todo en esta vida. De todo. Miren. Adiós a las flojas. Adiós a las arrastradas. A ver, porque yo digo, hay mucha gente que... Mira, Laurita anda vendiendo sus galletitas. Ay, es regalo. No se crean. Imaginé tocando las puertas. No, sí. Y sí las vendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, pues es muy digno esto, mira. Oye, claro. Así empezó. Después te digo, ¿quién? Y le veas que bien leído. A ver, ¿soy o no soy el número uno de tu vida? Pregunta correcta o incorrecta. Muy incorrecta. Muy incorrecta. Cuando un paciente me lo dice, le digo, a ver. Esa pregunta me da flojera. Hoy vienes muy brava. Hoy vienes muy brava. Doctor, es que no puedes hacer esa pregunta. A ver, nunca le preguntes a alguien si soy el número uno en tu vida. Eso se nota. Eso se nota. Eso se ve. Eso se nota. Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Oye, ¿para qué preguntas burradas? Y el que pregunta encuentra, el que busca encuentra, aparte. Porque hay gente que anda buscando algo para, ¿por qué no me amas? ¿Lo encuentras? Ah, sí. Pero si tú sientes que no eres el número uno, es porque no estás dando lo que necesitas para ser el número uno. Perdón. Es la verdad. Qué brava la doctora en psicología. A ver, ¿tú quieres ser el número uno? Tienes que dar lo suficiente para ser el número uno. Exactamente. Es divertido estar contigo, es cómodo. La gente alrededor de ti se siente cómoda contigo, pero en especial tu pareja, doctor. ¿Qué? Porque afuera sí sonreímos y somos bien lindos y hasta traigo galletitas. Sí. Pero cuando veo a mi gordito, ahí es donde... A él no le ha dado ni una de las galletitas que yo tengo aquí a su hombre. No se lo ha dado, pero a mí qué tal. A ver, o sea, tengo que ganarme el ser el número uno en tu vida. ¿Qué tan cómodo es estar contigo, conmigo? ¿Qué tan cómodo? La gente que está cerquita de mí se ríe conmigo, se ríe cuando yo estoy con ellos. O estoy, es que no hiciste esto, es que te faltó aquello, es que ¿por qué lo otro? Es que ¿por qué te fuiste con tus amigos? Es que me dejas sola, es que mira. Y mira, no planchaste, o mira, no me dejaste dinero, o mira, gastaste... Hay cuantas cosas que podemos criticar, pero tenemos que enfocarnos en lo que sí nos gusta, en lo que sí hizo esa persona, en el chiste que nos aprendimos y vamos y se lo contamos, en estar a gusto con él o con ella. Ahí vas a ser el número uno y ni siquiera necesitas preguntarlo, lo vives, lo sientes. Y eso es lindo. Doctor... Me sorprende la... Me gustó tu respuesta, o sea, no le andes preguntando, ¿me quieres? Tampoco es una pregunta. Yo creo que... Oye, ¿me quieres? Oye, sí me quieres, pero dime si me quieres. Ay, no. A ver, pero dime, ¿de aquí hasta cuándo? Porque hay gente que hasta ponemos número. A ver, ¿me quieres del uno al diez cuánto? Y ahora tenemos tanta... Pues se tiene que decir el número que traes en mente. Si dices diez, ah, yo doce. Pues yo creo que todos queremos ser el número uno en nuestra relación de pareja, no es así. Sí, pero ¿qué estamos haciendo para conseguirlo, doctor? ¿Qué recomendación hay? Platicar a gusto con esa persona. A gusto. La palabra gusto es... Estás a gusto tú y estoy a gusto yo. Si tú... Si yo estoy disfrutando, la persona que está a mi lado va a disfrutar, ¿sí? Sonríe más, baila más, platica cosas cotidianas. Mira, la regla de la comunicación muchas veces las usamos fuera de casa, pero hay que usarlas adentro. A veces no estamos acostumbrados ni a hablar de los clichés, de cómo estás, de mira el tiempo, de cómo te sentiste hoy, de cómo fue tu día. Simplemente llegamos a la casa, a veces no hablamos, doctor. ¿Cómo vamos a ser el número uno? O llega el santo varón y dice, ah, está sucio. Ah, no recogiste. Ah, yo esperé que ibas a hacer aquello. Así no es. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Mi día estuvo de esta manera. Mira, los cinco niveles de comunicación son básicos para sentirnos a gusto. Primer nivel. Primer nivel, los clichés, de los que estoy comentando. A veces en casa decimos, ay, ¿para qué hablo de clichés? No, sí señor, sí señorita, sí señora. Hablar de cómo estuvo tu día. Número dos, sucesos e historias. ¿Sabes lo que pasó a la tía, al tío, en la política? Pero no chisme, no chisme. No. Porque el chisme desgasta. La verdad que sí. ¿Sabes lo que sucedió a mi tía? Qué bueno que le dieron el premio tal. Sí. Algo bonito. Algo lindo. Y si es negativo, bueno, buscarle el lado positivo a lo negativo. Sí, que llovió, que puede haber, puede haber habido inundaciones y entonces pues fíjate que las cosas están así, o hablar de ciertos, de ciertos sucesos de la vida. Número tres, en el nivel de comunicación, muy importante. ¿Qué pienso? ¿Qué piensas? Es un nivel de comunicación muy poderoso en la familia, en el trabajo, con tus amigos. Hasta con los hijos. Dime tú qué piensas sobre eso. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres hacer sobre eso? Tercer nivel muy poderoso. Cuarto. Número tres, en el nivel más profundo. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sentiste con esto? ¿Qué siento? Hablar de emociones nos abre puertas. Pero cuidado, en nuestras relaciones cercanas, con quienes más amamos, vamos a hablar lo positivo, como lo dijiste en este momento. Quinto. Y quinto, ¿qué necesitas para que esta relación funcione? ¿Qué necesitas que yo haga para que esta relación funcione? ¿Qué necesitas que yo haga para que estemos los dos más contentos? Sí. Ay, qué bonito, Laura. En la relación de pareja. Ella habla muy bonito, la Laura García. Oye, imagínate estar casada con una doctora en psicología que te esté psicoanalizando todo el día. Pobre hombre, inocente varón. Le mando saludos al marido de Laura. Qué hermoso, mi gordo. Es un amor. Pues sí. Es un amor. No, siempre habla bonito. Esa es una técnica, lo que acaba de decir. Hablar bonito de tu pareja es una técnica muy interesante. Es un señorón, es un tipazo. Estamos festejando nuestros 35 años de matrimonio. Apenas los primeros. Bueno, un amor. Ya controlate, Golosa. Gracias por haber venido hoy. Ella es Laura García. Y le puse la voz sensual de la psicología. Tomé bote. Despídete. ¿Por qué te puse así? Andale, despídete del público. A primero, ¿dónde te encuentra el público? ¿Dónde me encuentran? En Vive Plenamente, yo en Terapia Brevens, en Facebook. Y en Instagram, lauragarcia.psic. ¿Punto qué? Psic. Psic. Porque si no le ponemos la p, no voy a ser yo. No pongas sic. No seas naca, Rosa. Es P-S. Psic. Así es. Y ahí estoy. Ahí estoy para ti. ¿Ves? Ahí está. Por eso le puse así. Gracias, Laura. Una pausa. No te vayas. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Doctor, buen día. De acá, María Luz, de Argentina. Hola, César Rosano. Te quiero mandar un saludo desde Fresno, California. Hola, doctor. Saludos desde Alberta, Canadá. De qué forma agradezco tantos mensajes que me dejan en el WhatsApp del programa Mi Gente Linda en Perú. Me está escuchando esta niña y le contesto. Ahí va la pregunta que me hace. Escucha bien la pregunta porque por ahí va la respuesta, amiga. Hola, doctor. Buen día. Los saludo desde Lima, Perú. Y lo escucho por YouTube. Y quisiera un consejo. Le platico que tengo un amigo desde hace un poco más ya de 10 años. Y siempre, la verdad es que hemos estado enamorados mutuamente. Pero no hacemos nada. Porque él tiene una novia. Bueno, tenía una novia desde hace mucho tiempo. Él vive casi un día a distancia mía. Así que no nos vemos. O sea, es muy poco tiempo cuando nos vemos o pasa mucho tiempo a que nos volvamos a ver. Él vive, como le digo, muy lejos. Pero cuando nos vemos, nos muerimos para estar juntos. Y yo ya no sé cómo le puedo hacer para dejar de quererlo y verlo solo como amigo o un hermano para mí y no con otros ojos. Es decir, cómo le hago para no verlo de la forma en que lo he visto todo este tiempo. Él hace meses terminó con su novia por mí. Pero no me animo, no me animo porque la distancia es un gran impedimento y no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja usted, doctor? Le mando muchos saludos y un abrazo grande desde acá de Perú. Aquí el problema es que ya no, que sea su novia, ya cortó. Aquí el problema es que no te gusta la relación a distancia, bonita. Aquí lo que siento es que no hayas que hacer porque la distancia para ti es un problema. Pero si ya terminó con su novia por ti, obviamente, quiere decir que te ama. Si ya dio ese paso, ahora para que le salgas con qué. Ahora estoy confundida, no sé qué quiero. Ay, reina, pues primero piense qué es lo que quiere, mamita. ¿Para qué lo hace este muchacho titubear en el amor? ¿No te gustan las relaciones a distancia? ¿Es porque celas mucho? ¿Hay inseguridades? Analiza qué puedo hacer para que esta relación a distancia funcione. Ahora estás a un día de distancia, entiendo, es mucho. Pero con la comunicación actual que tenemos a través de WhatsApp, de videollamadas, las distancias se acortaron. Conozco muchas parejas que siguen en pie y parejas que les va muy bien a distancia. Siempre y cuando haya confianza, como lo dijo la persona que me llamó hace un momentito. Que haya comunicación y haya respeto. Están las tres ingredientes, funciona. Espero que me tomes en cuenta mi comentario. Gracias por estar escuchando el programa. Mañana tenemos, bueno, todos los días tenemos una cita. Bendigo tu vida, bendigo tus pasos. Le pido a mi Dios que cuide cada uno de tus pasos y cada una de tus decisiones. Soy César Lozano. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Gracias. 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 Gracias.